Estar aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto ha sido la mejor experiencia dentro de mi carrera. Vengo de Colombia, de la Universidad de Cundinamarca, estudio Ciencias del Deporte y la Educación Física y acá vengo a cursar mi último semestre de carrera para terminar y ya graduarme posteriormente. Vengo a hacer algunas materias del profesorado de Educación Física y mi expectativa ha sido bastante grande. Los profesores han tenido toda la disposición, tienen un conocimiento bastante arduo y siempre están para apoyarnos. La Universidad Nacional de Río Cuarto me ha gustado muchísimo, la verdad, porque tiene un campus espectacular, los profesores tienen un conocimiento bastante grande. Sé que voy a terminar mi carrera de la mejor manera y con bombos y platillos. ¿Qué conocías de la Universidad Argentina o cómo te imaginabas que era esta universidad particularmente? ¿Estuviste buscando información? ¿De qué manera? No, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene un campus TV bastante fuerte, donde nos podemos informar, donde podemos ver videos sobre la universidad, donde podemos ver el campus y cada una de las carreras. Gracias a ello hemos podido informarnos de cómo ha sido la orientación de chicos anteriores con intercambios y cómo nos posibilita poder hacer un proyecto más grande, a podernos formar como profesionales.